La vida es una moneda, que algo rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas, y no de gruesos billetes Mi vida es una ojo en blanco, o un piano desafinado Y ese dos largos y flaco Yo creo que este disco en un principio fue una consecuencia que iba a pasar en algún momento Porque nosotros cuando aprendimos a tocar en la peluquería Cuatro hermanos peluqueros enseñan a tocar gratis a todos los chicos que sigue funcionando actualmente Es como un centro de reunión de los músicos Entonces como que uno se acostumbra a tocar de todo y a disfrutar de lo que es la música De hecho si bien nuestra raíz es muy folclórica y andina Nosotros cuando salimos consagración de Cosquín en el 95 salimos tocando Que éramos instrumental hasta ese momento El día que me quiera que no entango Entonces creo que a partir de ahí nosotros si bien la esencia era muy andina Siempre tocamos de todo Tratando de siempre traerlo digamos al estilo Al estilo los tequi, al estilo andino, al estilo folclórico Y principalmente sonoro Soledad de siempre Lo más importante que creo que tiene el disco Es que si bien son canciones de todas conocidas de rock Puedo apenas los escuchar y identificar que son los tequi Creo que eso es lo más importante Y con The Me Down es un poco hacer un abrazo grande a todo lo que es la música mundial Una parte en inglés y con la otra parte en quichua Creo que esa es la frutilla del postre En realidad cuando teníamos el disco prácticamente terminado Empezamos a charlar con los productores Hicimos la coproducción junto a Pepe Césped y Alonsky Que son dos integrantes de la Bersuite Hoy en día uno de los productores más picantes del rock Empezamos a ver Quién se prendería Yo le digo estaría bueno invitar a alguien al disco Sí, buenísimo, ¿tenía más llamas? Sí, empezamos a llamar por teléfono Así le damos a Dren Maray Realmente hoy en día creo que es uno de los exponentes del reggae a nivel latinoamericano más importantes Bueno, con toda la buena onda se acercó Tomamos unos vinos, unos mates Grabamos, igual que Juan Carlos Baglietto Miguel Cantilo, uno de los padres del rock La gente de la Bersuite El Manu Quieto, La Mancha Bueno, y surgió una química muy importante Creo que una de las cosas que pasó en este disco Es el mensaje este de unión a la gran música popular argentina Y bueno, con todos los changos siempre charlamos mediante unos mates Antes o después de grabar Y quedamos en las conversaciones que Cada uno de su lugar, quizás el rock es de un lugar más urbano Más gris, como decíamos Con más cemento nosotros del medio del cerro, del aire del norte Hablamos los mismos, hablamos del amor a la tierra, de lo cotidiano, del amor a este país Y bueno, estamos en un... Creo que el público está encaminado a una gran música nacional Porque el que escucha radio te acostumbró a escuchar todo El folclore es la ciencia o el saber del pueblo, o sea que la vivencia Imagínate, más vivencia que el cuarteto, que la cumbia, que el tango, que el rock Creo que toda la música es una sola en la Argentina La gente sueña, que sueña La calle sigue, que sigue El taxi gira, que gira Los días cantan la historia De un alborde del hombre Los días cantan mañanas Los días no tienen miedo Fue un año excelente Ya en agosto del año anterior Nos habían entregado el disco de oro de Mixtura Ahora nos entregaron el doble platino El DVD La Pachamama de los Tequis Que es algo que tiene que ver con todo lo que hacemos nosotros Por eso hicimos ese DVD Y es donde empieza el ciclo agrícola en agosto Con el agradecimiento a la tierra y la siembra Y termina con la parte más festiva Que es la que tenemos nosotros Que es la del carnaval Cuando se celebra la cosecha Entonces para nosotros fue un gusto enorme Hacer este tipo de cosas Y que los medios, la gente que compra Nos lo reconozcan Así que más que contentos Por poder brindarle nuestra cultura Que la gente lo consuma Y viva nuestras vivencias también Hola, somos los Tequis Queremos dejar un abrazo enorme A toda la gente de Telefe.com Chau 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 Chau